Agarro derecho. Ah, ¿puedo tomar? Hola. ¿Qué trajiste? Es un cubo que cuando lo abrazaste convertís en albino. ¿En albino? ¿Qué? Mostrarnos, dale. Vengan. A ver, a ver. ¡Somos albinos! ¡Albinos! ¡Albinos! ¡Eso! ¡Albinos! ¡Albinos! Dame una A. ¿Qué pasa? No, vos no. ¿Y un poquito más rubio, nada? No, no. Nada, nada.